La crecida no se detiene y el río Paraguay está a 75 centímetros de alcanzar su nivel de desastre, 8 metros, superando así las previsiones para la primera semana de junio. El informe sobre las alturas hidrométricas elaborada por la Dirección de Meteorología e Hidrología y la Secretaría de Emergencia Nacional señala que el río Paraguay debería alcanzar en junio una altura máxima de 7,20 metros en Asunción y esta cifra ya fue alcanzada el pasado viernes. Con 7,25 metros de altura registrada ayer según Meteorología e Hidrología, las aguas seguían tomando los barrios de la capital, alcanzando casas y cubriendo las calles, intensificándose las tareas de evacuación. Los afectados ya no son familias asentadas en zonas ribereñas y ya no van a refugios porque optan por alquilar una vivienda y no precisan de la asistencia de la Municipalidad de Asunción y de la Secretaría de Emergencia Nacional. Después del temporal registrado, el 10 de mayo, el río Paraguay subió unos 40 centímetros desplazando a mil familias y hay temor de que con otro evento similar llegue a su nivel más alto. Hoy un sistema de tormentas precediendo a un frente frío podría generar lluvias y tormentas puntualmente fuertes, especialmente en el sur de la región oriental. Con cámaras de Alberto Gómez, informó Carol Salinas para la red saqueña de comunicaciones. Gracias. 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 Gracias.